¡Hola! ¿Cómo están? Es 1993 en directo en una más de GDA5. Esta vez una carrera que se llama Air Tunnel to Tornado. Bueno, parece una carrera muy difícil. Espero que disfruten. Hoy estoy con un amigo, Betillo. Luego vamos a ver lo que pasa. ¿Listo, Betillo? Vamos a ver qué pasa, porque sinceramente... ¡Ah! Es para la izquierda. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! Le damos un toquecito de que ir, donde hay que ir. Estar más activos. ¡Ay, Betillo! Lo que le espera. ¡Chau, chau! ¡No puede ser! ¡Me sacó! ¿A dónde hay que ir? ¿Para arriba? Porque a mí me mandaron un por otro lado. ¡Uuuh! ¡Hasta donde me mandaron el chile! Es para arriba. ¿Y ahí? Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, Betillo! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ve a esa carrera! ¡Dios! ¡Uh! ¡Uh! ¡Caiga bien! ¡Caiga bien! ¡Ah! ¡Chico! ¡Buena, buena! ¡Uy! ¡Qué carrera más buena! ¡Está buena, está buena! ¿Caigüe bien? ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Vamos por aquí! Yo creo que el carro que se está usando es más rápido que el mío. ¡De verdad! ¡Ahorita no tiene ni el ave, ¿verdad? Todavía. ¡No, pero es muy el ave! ¡Vamos por aquí! ¡Buena, buena, buena! ¡Uh! ¡Caiga bien! ¡Caiga bien! ¡Caiga bien! ¡Excelente! ¡Ay! ¡Uh! ¡Te la esquivó! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Me buzó! ¡Excelente! ¡Me la esquivó! ¡Uh! ¡Se cayó! ¡Buena, buena, buena! ¡Opa! ¡Vuelvo para atrás! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos a ponerle un regalito por aquí! ¡Se la esquivó otra vez! ¡Pero la tercera es la vencida! ¡Le dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena esta carrera! ¡Ahí va usted, Beto! ¡Vamos! ¡Ya logré dominar esta carrera! ¡Buenas! ¡Buena! ¡Bueno, vamos a ver a Beto! ¿Qué tal le va? ¡Ya no hay excusa, Beto! 10 segundos Beto 10 segundos Beto Llegó, no llegó, llegó, no llegó, llegó Que mentira, que mentira Muy buena, muy buena, muy buena Muy muy buena, de verdad que muy buena Bueno, espero que les haya gustado el gameplay Una carrera ocasional, diferente Y nos vemos en otra GDA5 Chau chau